Muy buenas noches. La única manera de controlar la epidemia en la fase 3 es permanecer en casa. El incremento diario del comportamiento de casos así lo manifiesta. En estas fechas, la movilidad en las dos ciudades más grandes del estado continúa y esto nos afecta a todos por la propagación del virus. Hoy, martes 5 de mayo, en el reporte epidemiológico del COVID-19, el estado registra 172 casos positivos y 70 personas están a la espera de resultados del laboratorio. Hoy comunicamos tres casos positivos nuevos, uno de ellos, una defunción del municipio de Candelaria, ocurrida el pasado 3 de mayo, resultado post-mortem. Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, 555 personas han sido estudiadas en todo el estado por esta nueva enfermedad. Este martes, seis nuevos negativos, todos aquí en el municipio de Campeche, para un total de 313 negativos. El Carmen y San Francisco de Campeche concentran el mayor número de casos positivos y son también, junto con los otros municipios, donde deben conservarse las medidas de prevención, permanecer en casa, evitar reuniones sociales, concentración masiva en puntos específicos como comercios, autobuses, entre otros, el lavado de manos frecuente. ¿Qué pasaría si en Carmen y Campeche continúan elevándose los casos de COVID? Vamos a tener muchos pacientes graves y los hospitales se van a saturar. Estamos a tiempo de contener esta situación. Hoy Carmen registra 110 casos, 55 en el municipio y 55 costafuera, estos relacionados con la actividad petrolera. Campeche, 40 casos, 11 en Candelaria, 13 en Calquiní, 4 en Champotón, 12 en El Chacán, 1 en Tenabo y 1 en Calakmul. Palizada, Escarcega y Copelchen siguen sin casos confirmados hasta ahora. El total de positivos por evolución, 24 defunciones, 91 recuperados, 57 activos, un total de 22 hospitalizados, 14 en Ciudad del Carmen y 8 en Campeche y 35 ambulatorios distribuidos de la siguiente manera, 14 en Carmen, 15 en Campeche, 2 en Candelaria, 2 en Champotón, 1 en Tenabo y 1 en El Chacán. Hay necesidades que se tienen que cubrir, pero evitemos las concentraciones masivas. La movilidad grupal en vehículos es la parte más crítica de la emergencia y nos demanda responsabilidad. Quédate en casa. Buenas noches.